El diagnóstico energético no importa en qué país estés, nosotros te lo podemos hacer, solamente ocupamos tu nombre, fecha de nacimiento y lugar donde vives. Y entonces ese diagnóstico va a ser el que hemos hecho siempre en los envivos, pero un poquito mejorado. ¿Por qué? Porque vamos a ver a nivel físico, mental, emocional y espiritual, se hace el diagnóstico a distancia. O sea que no tienes que venir a Morelia para que te haga yo el diagnóstico. Y es más fácil que te mando un video donde yo te explico en base al diagnóstico que puede encontrar yo, qué es lo que puedes hacer a nivel físico, mental, emocional y espiritual. Ya si vives en México, principalmente, o en Estados Unidos o Canadá, podría ayudarte, enviarte algún tratamiento. A otros países ahorita no nos permiten mandar tratamientos a otros países por cuestión de las aduanas, por cuestión de que tendrías que pagar una cuota en la aduana de tu país para que entrara el producto a tu país. Ese es el problema. Si estás dispuesto a pagar los aranceles o lo que cobra la aduana, le enviamos al país que sea. El único país donde creo que no podemos entrar es en España, porque en España está prohibido el naturismo. Está prohibidísimo. Naturismo, homeopatía, no se pueden. En España, eso lo hemos detectado, pero se los enviamos a cualquier país los tratamientos, siempre y cuando estén dispuestos a pagar lo que les cobran las aduanas. Pero ha de cuenta, en el tratamiento lo que vamos a ver es el origen, digo en el diagnóstico, lo que vamos a ver es dónde está el origen de tu padecimiento. Quitamos ese origen, quitamos energéticamente el origen de ese padecimiento y vas a ver cómo se empieza. Es como cuando tienes en el baño, en el lavabo, está tapado el baño y de repente se empieza a inundar, empieza a subir el agua. ¿Qué es lo que haces? Quitas el tapón y toda el agua se va. Entonces, en eso se basa el tratamiento. Cuando tú quitas energéticamente ese tapón, se va todo el tratamiento. Claro, eso es lo que estamos detectando y yo te voy a decir de qué manera lo puedes quitar. Si tú no quieres cambiar, si yo te digo, ocupas tomar esta cosa y no la tomas, ya no es mi responsabilidad. Sí, yo he detectado que hay muchas personas que no se quieren curar, entonces milagros no se van a hacer. Solamente yo te digo dónde está el problema y tú verás si lo quieres hacer o no lo quieres hacer. Muchas personas dicen yo no lo hago, no quiero, no lo voy a hacer. Y hay un libro de verdrío, tú respetos. Tú mandas en tu cuerpo, tú sabrás si lo vas a hacer o no lo vas a hacer. ¿Qué requerimos solamente? Nombre, fecha de nacimiento y ciudad donde vive. ¿Tiene un costo este estudio? ¿Sí tiene un costo? Claro que sí. Antes lo hacía gratis y la gente no lo apreció, ahora sí ya tiene un costo el diagnóstico. Se pueden comunicar en mi WhatsApp, en la parte de abajo están todos los teléfonos. Uno termina con 71, 72, 71 y el otro termina en 53. El que termina con 53 en mi WhatsApp, se te contestaría directamente. En el que termina con 71, gente que trabaja conmigo son los que te contestarían. Pero de todas maneras el diagnóstico lo hago yo. Y también lo puedes buscar en Facebook. Me puedes contactar como Don Calanchoe o la nueva página que acabamos de hacer que se llama Herbolaria Don Calanchoe. Ahí en Herbolaria los invito a esa página en Facebook. Herbolaria Don Calanchoe. Voy a estar subiendo alguna información sobre plantas, sobre tratamientos. Pero también es la forma de contactarme ahí para que les hagan su diagnóstico. Así es que, bueno, está hecho. Oro y miel para todos ustedes. Oro y miel para ti y tu familia. Recibe mil y un bendiciones.